No hay problema, no hay problema, no hay problema ¿Qué tira yo? ¿Qué tira yo? Ahora está la gente que se va a dar dentro de la noche ¿Proter la puta? ¿Qué? ¿What the fackers? ¿Proter la puta? Quiero escucharlo y decir Siempre pases tiempo de conseguir Y si está vuelvo el todo, ¿por qué dicen? Hasta acabar el campón Y si está vuelvo el todo, ¿por qué? Manda la pasión El invidilación Dejen que tú tranquilo que no viajar No hay en el rey no botones Que no hay en el rey no botones Que no hay en el rey no botones Que no hay en el rey no botones Y en la ciudad ¿Dónde se fumar está ahí? ¡Ya! ¡Ya! Donde se fumar está ahí ¡No tenés la puta! ¡No vine el royal fúmala! El asesorado con el forro viene para fúmala El diario en las esquinas comenzó la réprima de secundar Mientras pase el tiempo, tengo el sonriente Si estás entiendo, hazme diferente Hasta que aparezca la pasión, la pasión, la inspiración Y me quedo tranquilo, que no me amas No descarguen los motores Quiero escuchar que todos los tiempos En la ciudad, no es lo que se mueva en ciudad Te llevo el tiempo, tengo su piel Y si un sabor es lento, nos venceré Acabaré tambor y todo para pared Hasta que aparezca la pasión, la ilusión, la inspiración Y me quedo tranquilo, que no me amas No descarguen los motores, dejenos bailar Tranquilito por los cielos de pura ciudad Deja que hice un paseta y la ritmo suave ¡Gracias! 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 ¡Gracias!